Bueno, vamos a seguir con lo que decían los maestros de Los Ángeles. El último día nos quedamos aquí, que dice, debido al estado de conciencia intensamente material que la humanidad ha adoptado, se ha vuelto insensible a los habitantes invisibles del reino angélico. Y esta situación ha ocasionado que su cooperación consciente con el hombre se haga más difícil. Sí, porque como la humanidad es muy poco espiritual y los ángeles no son seres materiales, pues eso es lo que está dificultando. Y mucha gente le habla de Los Ángeles y no se cree. Y además hay mucha información errada y falsa en muchos sitios que confunde a la gente. No solo con lo que hablan de Los Ángeles, sino incluso con los nombres de los arcángeles y hay un montón de líos. Y eso está haciendo más mal que bien. Porque la gente no sabe la realidad de Los Ángeles. Bueno, pero para eso estando aquí los maestros ha tenido para enseñarnos. Dice, gracias a una concesión especial, de aquí en adelante la huesta angélica se volverá una parte activa y consciente en el culto, evolución y progreso de la humanidad hacia la perfección. Estamos de enhorabuena. Porque ahora mismo cada vez hay más ángeles aquí, cada vez vienen más. Cada vez hay más gente que cree en Los Ángeles. También nosotros estamos intentando llevar este conocimiento por todos lados. Porque es impresionante lo que hacen Los Ángeles, pueden hacer por ti. ¿No? ¿Vosotros visteis el curso básico de Los Ángeles también? ¿No? De todas formas, mira, voy a poner debajo del vídeo, voy a poner el enlace para el vídeo ese del curso básico. Es que es importante saber invocar a Los Ángeles y pedirle ayuda. Es que estás triste y tú le dices a Los Ángeles que te carguen un sentimiento de alegría o de felicidad. ¿Eh? Pues tú no vendías ese día a lo mejor. ¿Vale? Bueno, ahí viene cómo tú puedes invocar a Los Ángeles y todas las cosas que hacen por ti y cómo son y todo eso. Dice, Los Ángeles son los precursores del bien y siempre preceden a la manifestación divina. Como lo hicieron antes del nacimiento de Jesús y como están precediendo ahora el desarrollo pleno de la edad dorada. Es decir, que cuando ya se empezó, se planeó hacer la edad dorada, vinieron Los Ángeles en masa abriendo el camino. Y con Jesús se le aparecieron, vino el arcángel Gabriel y se le apareció a María. También había ángeles ahí en la gruta. Bueno, hicieron su trabajito porque siempre preceden a una etapa nueva. La de Jesús fue hace dos mil años, cada dos mil años una etapa nueva. Y antes de cada etapa vienen Los Ángeles. Ahora estamos al principio de esa etapa, de la última de los dos mil años, y también vienen Los Ángeles. Son los precursores y son los primeros que vienen y se van a hacer el trabajo para la edad dorada. ¿Cómo hacen su trabajo? Es cargando todo lo que pueden con sus sentimientos divinos. Y si ustedes hubieran trabajado con la humanidad tanto como nosotros, como los maestros ascendidos, entenderían la gratitud que expresamos hacia la huesta angélica, que vive por amor, que vive por obedecer el deseo más ligero de nuestros corazones y que hace más fácil nuestro activo y tedioso servicio a la humanidad con su asistencia generosa y constante. Es decir, que les ayuda con su activo, porque los maestros ascendidos, la jerarquía espiritual está muy activa, haciendo mucho trabajo, y tedioso, ¿por qué es tedioso? ¿Sabes lo que es tedioso, no? Que estás ya harto, dices, qué pesado que... ¿Por qué? Porque somos duros, porque nos cuesta cambiar, porque la gente sigue haciendo las mismas cosas. Y Los Ángeles son una ayuda muy grande, porque los maestros ascendidos les dicen lo que tienen que hacer y ellos vienen y lo hacen. Dice, queridos, les aseguro que a través de la atmósfera inferior vuelan los ángeles de la administración. La atmósfera inferior es aquí, donde estamos nosotros. Ahí están, los ángeles de la administración, recogiendo todas las oraciones y llamados, tejiéndolos en una poderosa llama ascendente y dirigiéndolos a los reinos de luz, desde donde el socorro del sufrimiento, como también la asistencia espiritual, fluye constantemente hacia la tierra. Ellos vienen aquí y la gente está rezando, ¡ay, por favor, Dios mío, no sé qué! Y ellos recogen esos llamados y los llevan para intentar que se manifiesten. Después se manifestarán o no, dependiendo del que haya hecho el llamado, como está en ese momento. Por si los rechazan o no, porque mucha gente pide cosas que después rechazan cuando vienen. Como esa gente que pide en el gurú y cuando vienen corrigiéndole lo rechazan, porque lo corrigen. Dice, porque de regreso, sobre la fuerte radiación de esta oración estimulada y proyectada, vienen los poderes redentores de la divinidad obedientes al llamado, invocación, decreto, canción o plegaria de cada razón que pide ayuda. Entonces, ellos son los que hacen que esos llamados puedan subir, porque la gente reza con el yo personal. Si ellos tuviesen conciencia del yo soy, del ser interno, no harían falta los ángeles, pero como la gente normalmente no lo tiene. Y cuando hacen esos rezos o llamados, los que hagan, ellos se tienen que encargar de subirlo. Entonces, están por aquí, cogiendo todo eso y llevándolo a ver si pueden manifestarlo aquí. Bueno, ellos no, sino para que se encarguen, suben arriba, a ver si desde arriba pueden fijar el trabajo tan impresionante que hacen. Por eso mucha gente que reza les funciona. Dicen, no, yo es que creo en Dios porque yo le pido, o yo le pido a mi padre que se murió. Y su padre estará haciendo lo que sea, o ha vuelto a encarnar y tiene la idea esa de que le puede hacer algo, cosa que no puede, pero para eso están los ángeles. ¿Vale? Cogen esos llamados también e intentan manifestarlo. Fíjate el servicio tan buenísimo que hacen. Dice, cuando un ser angélico tiene la asistencia consciente de un individuo sobre la tierra, utiliza las energías de su compañero humano como una puerta abierta a través de la cual puede alcanzar las corrientes humanas de una raza, nación o pueblo. Es decir, cuando una persona que es consciente de que existen los ángeles, que cree en ello, y se deja usar, puede a través, los ángeles a través de esa persona, distribuir toda la energía necesaria para, pues para, depende de donde esté esa persona, a unos pocos o a unos muchos, llegar a esa asistencia. Dice, aunque las complejidades del procedimiento sean demasiado difíciles para explicarla aquí, no lo va a explicar, vale. En el futuro, la cooperación entre un ángel y un miembro de la raza humana servirá mucho para acelerar la edad dorada. La cooperación entre los ángeles y los humanos. Bueno, ¿y cómo va a ser esa cooperación? Pues tú no los ves. Sí, pero los verá. En el futuro se verán los ángeles. ¿Vale? Cuando se vaya corriendo el velo de maya, algunos lo verán primero, y esa cooperación hará que se vaya corriendo para que los demás también lo puedan ver. Y los elementales. Porque evolucionamos los tres al mismo tiempo, a la Tierra. Los humanos, los elementales y los ángeles. En el presente, ciertos seres angélicos están consagrando toda su energía a la disolución de los núcleos internos de las fuerzas del mal, que planean deliberadamente excitar las emociones de la humanidad dormida en diversos puntos de la Tierra. Hay sitios donde hay una energía siniestra que se mete en las emociones de la gente y saca la peor parte de ellas para que hagan el mal. ¿Vale? Pues los ángeles están destruyendo esos núcleos de energía siniestra. Desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Y aunque ahora tú te enteres por las noticias de que hay que ver las cosas que hacen. ¿Vale? Antes también pasaban, pero como no te enterabas, antes pasaban cosas mucho peores. ¿Vale? Y cada vez pasan menos cosas de esas por eso mismo, porque se está limpiando. Lo están haciendo todavía. Todavía queda mucho, mucho que limpiar. ¿Vale? Pero hay mucha gente que se vuelve pesimista cuando ve las noticias y todo eso. ¿Por qué? Porque las noticias ¿de qué viven? ¿De qué viven las noticias? Los noticieros de buscar cosas podridas, lo más fastidioso, lo peor de todo. Y cada vez hay más canales de televisión, cada vez hay más periodistas buscando noticias. ¿Vale? Incluso muchas veces si nadie la inventa o la exageran o lo que sea, con tal de que tú veas sus noticias, ¿no? Pero no es porque haya más, sino porque ahora se comenta más. A ver, el moria, el maestro moria. ¿Qué dice el maestro moria de los ángeles? Dice, la huesta angélica es un real gozo para mí, porque su naturaleza es la obediencia amorosa a Dios y a sus mensajeros en todo momento. ¿Sabéis quiénes son los mensajeros de Dios? La huesta ascendida, la jerarquía espiritual. Los maestros ascendidos. Y los ángeles obedecen a los maestros. Dice, entre los ángeles nunca existen los argumentos de razón y lógica que causan martiración y desrazón al servicio. Si el maestro moria dice a un ángel, oye, vete y haz esto, el ángel va y lo hace. No lo dice a nosotros y, espérate, vamos a ver. Y empiezas tú a darle vuelta, a ver si lo hago o no lo hago, y a ver los contras y ya el yo personal se meterá para decirle... Pasa igual que con la intuición, ¿no? La intuición viene y te dice algo, y ahora tú, el yo personal se mete a tumbarte lo que te ha dicho la intuición. Y al final, ¿qué haces? ¡La cagas! Al final, ¿la cagas? Sí, fíjate que yo lo sabía, yo lo sabía. Yo me acuerdo una vez que le dice mi suegra, la puerta de la cocina está regular. A mí se me va a caer en el pie cuando yo vaya a fregar. Y después le dice, no, eso aguanta, no sé qué, no sé cuánto. Fue a fregar y se le cayó en el pie. A ver, si te lo dice la intuición, si te han avisado, y nos pasa todo, ¿eh? ¿Por qué no haces caso? Porque ahí viene el yo personal a destrozarte eso. ¿Vale? A los ángeles no. A los ángeles a la primera van, lo hacen y se acabó. Eso lo dice el Moria. Dice, de este modo, mucha energía es economizada y utilizada para el desarrollo y cumplimiento del plan dividido en cada esfera de la cual ellos se sirven. Claro, si no tienen que gastar energía en tonterías, como hacemos nosotros, y lo hacen, pues fíjate el ahorro tan grande que es. Es como si tú dices, voy a ir a tal sitio, y vas directo con tu coche, no es la misma gasolina que si empiezas a dar huerta hasta que tú llegas. Pues lo mismo, exactamente igual. Dice, los ángeles saben que la voluntad de Dios es el bien, y se apresura a llevar las buenas nuevas a donde quiera que son enviados a servir. ¿Vale? Como ellos saben que los maestros ascendidos son parte de Dios y que solo hacen el bien, nada más que tienen que decir lo que sea y van allí. Igual que si tú le pides un servicio que sea bueno, van del tirón instantáneamente. Si tiene consecuencias negativas, no lo hacen. Pero no gastan energía, no o sí, no se pone nada. No, sí, no, sí, no les puede pasarlo, no. O sí o no. Dice, esto ciertamente marca un delicioso contraste con el servicio de la humanidad, algunas veces maldispuesto, cuyas energías son frecuentemente agotadas considerando los pros y los contras de cada sugerencia hecha por los grandes seres, hasta que el momento cósmico del cumplimiento pasa de largo y el servicio que pudo haber sido realizado queda sin hacerse. Dios bendiga a los ángeles y yo amo a cada uno de ellos. Dice, me sumo bien. Bueno, ¿y qué estoy diciendo aquí? Que empiezan, vamos a ver, por ejemplo, cuando entró la era cristiana. ¿Vale? Viene Jesús, empieza una nueva era y ¿qué pasó después? Pues uno decía, ¡Ay! Es que Jesús no puede aparecer en pelotas, ahí en la crucificado y tal, en las imágenes que nosotros tenemos. Y lo tapaban. Otros, no, no, que se hagan pelotas porque así fue como estaba. Empiezan con esas mierdas, con otras miles más, que si miráis un poquito para atrás sabéis las que son. Pero, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Qué es lo que dijo Jesús que había que hacer? Estar unidos, amarse unos con otros, perdonar. ¡Eso se olvidaron! Se pusieron a dar vueltas los pros y los contras de cada cosa que dijo Jesús y nadie hacía el trabajo. Y así no fue. Y eso ha pasado en todas las demás cosas, en todo. Vino Gautama Buda, también él dio su discurso, dio una enseñanza y ahora empiezan a salir cada uno que dice una cosa, no, es que esto, es que lo otro, dice la absoluta fe en el completo poder de Dios para hacer los así llamados milagros es un sentimiento. La absoluta fe en el poder de que dice, bueno, ¿qué son los así llamados milagros? ¿Por qué son los así llamados milagros? Porque eso en verdad los que nosotros llamamos milagros no son milagros, son cosas normales cuando todo está bien. ¿Vale? Pero como nosotros andamos siempre con las cosas al revés, pues nos parece un milagro. Pero no lo son, son las cosas normales. Por eso dicen los así llamados milagros. Eso es el sentimiento de los ángeles. Por respeto al libro albedrío de los individuos encarnados sobre la tierra, los ángeles son atraídos solo hacia aquellos que pueden creer en ellos y los aman y desean servir con ellos. Una persona que no creen los ángeles no se le acercan los ángeles. No puede porque tenemos libre albedrío. Y si tú le dices hoy aquel que yo sé que no creen los ángeles tal y cual, ¡ay! que vaya un angelito y le ayuda no sé qué. no puede ir. Porque primero tienes que creer los ángeles. Amarlos y querer servir con ellos. ¿Y qué es servir con los ángeles? Pues tú imagínate que ves a alguien afligido ahí. Pues le llaman, mandas un ángel que le quite ese afligimiento, que lo ponga alegre. O ves un grupo de personas que están ahí mal, que están indignados y están protestando. Pues mandas los ángeles de la llama violeta para que transmuten esa situación. Lo que sea. Que a un enfermito le mandas un ángel de la curación para que lo cure. Eso es servir con ellos. Y todas las personas que desean servir con ellos y que los ama están rotas de ángeles. Dice Saint Germain que una persona que está usando constantemente la llama violeta tiene como mínimo de cuatro o cinco ángeles alrededor de él. Todo el tiempo. Le llama violeta. Le llama violeta. Dice, su innata cortesía no les permite actuar en los mundos de quienes lo rechazan. Los ángeles no pueden actuar en el mundo de alguien que no cree en ello. Por lo tanto, un aumento de la conciencia de su existencia y una demanda siempre en expansión de su existencia son poderosos imanes que los atraen cerca de la gente de la Tierra y particularmente de quienes desean tener un contacto consciente con su radiante presencia. Cuanto tú más pienses en los ángeles, cuanto más los llames, cuanto más los quieras, más vienen. Afortunadamente, esto se está extendiendo de una forma muy buena y dicen los maestros que están viniendo millones de ángeles a la Tierra, pero están viniendo cantidades enormes de ángeles que van a acelerar bastante la llegada de la Edad Orada. Así que no está de más que al que quiera oírlo pues le podéis hablar de los ángeles, de cómo se invocan, lo que puede hacer por ti, porque además de lo beneficioso que te salva, lo que te beneficia, que se beneficie todo el mundo. Es que es una cosa muy grande, muy, muy grande. Dice, entre sus muchas y diversas ocupaciones es sabio el estudiante, que el estudiante desarrolle en la conciencia de aquellos que se le acercan al compás de su esfera personal de influencia un conocimiento consciente de esto invisible para el humano pero poderoso y ayudante. Por eso digo, que a todo lo que quiera escuchar, que se lo digáis. Yo, acordáis que yo estuve en una temporada que estuve dando curso de Los Ángeles por todos lados. Todo sitio que pillé, fui. Y si me sale otro sitio, voy también. Pero vamos, los puse en internet, los puse en todos lados. Para que la gente se aproveche de esto. ¿Vale? Porque esto es bien para todos. Dice, esto puede ser hecho más eficazmente cuando el estudiante mismo ha aceptado en sus propios sentimientos la asistencia y presencia de Los Ángeles aquí. Claro, si tú no crees en Los Ángeles no te pongo a hablar de Los Ángeles. No tiene sentido. Y además nadie te va a creer. Yo no sé si vosotros creéis en Los Ángeles o no. ¿Vale? Pero para prueba un botón, para muestra un botón. Lo invoca y cuando ves lo que pueden hacer pues dices, anda, pues al final sí están ahí. Sí están ahí. Y sabéis que cada uno tiene un ángel guardián, ¿no? ¿Le doy las gracias al ángel guardián todos los días? Muy bien. Por el trabajo que hacen, que es impresionante. Dice, el desarrollo de tal convicción acerca de la presencia y realidad de la hueste angélica puede ser activado individualmente en los sentimientos de los estudiantes sinceros pensando en la hueste angélica invitándolos a asistirlos contemplando sus retratos y generalmente impregnando conscientemente la conciencia externa con las palabras instrucción y radiación de los ángeles. A partir, es que no me lo he traído hoy, pero a partir del próximo día o sí, nosotros cuando empezamos a hacer los decretos todos juntos invocamos a los ángeles para que sostengan los de la llama blanca que la llama violeta. Al principio lo hacemos, ¿no? Vale, vale, vale. Tú puedes, te vas a poner a meditar y le puedes ir a los ángeles que te carguen un sentimiento necesario para hacer la meditación perfecta. Bueno, yo qué sé, es que lo puede llamar para todo. Son fantásticos. Y cuanto tú más creas en ellos, después más convences a cualquiera. Bueno, convencerlo, en verdad, que se convence a él siquiera. Eso es gratis, ¿no? Como te digo yo. Oye, te voy a dar mil euros, ¿los quiero o no los quieres? Te voy a dar conocimiento a los ángeles que vale mil, vamos, mil veces más, mucho más. ¿Lo quiere o no lo quiere? Es que pasa que el dinero tú lo ves, los ángeles no, pero en cuanto tú los llamas, yo conté cómo yo empecé a creer en ellos. Sí. Sí, que lo sabéis todo. No lo cuento otra vez. Estoy aburrido. Sí. El curso de los ángeles lo tengo grabado. Digo que debajo del vídeo voy a poner el enlace para que quiera verlo otra vez que lo vea. Pues tú, cuando lo veas, debajo del vídeo viene el enlace, lo voy a poner. Espérate, si vamos a estudiar los arcángeles, porque los arcángeles nos enseñan muchas cosas, que es lo que está hablando aquí. También. De tú llevar a la práctica lo que nos enseñan. Vamos a estudiar los arcángeles y además el arcángel Miguel por separado. Porque él tiene muchas más cosas. Todo eso lo vamos a estudiar, tranquilo. Vaya aburrido estudiar. ¿Sí? Siempre se le diga a ellos amor. Sí, porque ellos son amor, son amor puro. Claro. Yo le dirijo a ellos siempre como amados, amados ángeles, porque ellos son amor, son puro amor. y además los amo. Bueno, no me queda más remedio, si es que le estoy súper agradecido, no podéis imaginar lo que han hecho por mí durante tantos años, no podéis ni imaginar, es que es incontable, no podía contarlo. Diariamente, porque yo todos los días hablo con ellos y todos los días lo invoco y todos los días... ¿Habéis visto las meditaciones diarias que dice el arcángel Miguel? A ver si tú eres capaz de cuando sacas de crear un puente con el reino angélico, ¿no? Eso es, creer en ellos, hablar con ellos, invocarlos. Cuando un estudiante se ha probado a sí mismo, sin ninguna duda, que la huesta angélica es real, entonces su aura forma una positiva presión de convicción cerca de la presencia de los ángeles dentro de los mundos de aquellos que él contacta de vez en cuando. Cuando tú te lo crees de verdad y tú sabes que existe y todo eso, cuando tú hablas con alguien, hay un aura que se ha probado que está diciendo que es verdad lo que tú estás contando, que tú lo sabes. Eso que está diciendo aquí el maestro Moria. Por eso, cuando alguien cree en esto, pues en verdad es muy fácil llevar esa convicción. Aunque yo algunas veces, no sé, yo me acuerdo en un curso que estaba de los ángeles que dije al principio, cuando expliqué cómo son, que los ángeles no tienen alas, que lo dirigen con alas y me sacaron plumas allí de paloma, como yo qué sé, y tú dices, ¿dónde estabas tú cuando estabas dando el curso? Tú estabas en otro lado, tú no estabas ahí, aunque pareciera que sí, ¿no? Dice, cuando un estudiante tiene dudas acerca de la realidad de la huesta angélica, todos sus esfuerzos por convencer a otro de menor luz acerca de la realidad de los ángeles tendrían poco efecto sobre la conciencia de aquellos que son escépticos e incrédulos. Pues claro, si tú no te lo crees como hace que se lo crean los demás. Pero bueno, sabemos que cuando tú lo crees en eso, tu aura que desprende llega a esa religión de llega a los demás como una verdad. Nosotros le pedimos que hagan de los ángeles sus diarios compañeros. Así, sus diarios, ¿qué significan sus diarios compañeros? Todos los días. Todos los días, todos los días. De lunes a domingo sin interrupción. Efectivamente. Así, a través de sus sentimientos y de su realidad, ustedes harán mucho para ayudar en el restricimiento de la asociación espiritual entre la huesta angélica y la humanidad. ¿Vale? Si tú a diario estás pensando, sintiendo, hablando con los ángeles, pues vas creando unos vínculos muy grandes que lo que están es ayudando a que todavía vengan más y se relacionen más con las demás personas. Yo todos los días, bueno, mínimo con mi ángel guardián por la mañana todos los días. Cuando yo medito todos los días me doy las gracias por el servicio que me da tan estupendo, ¿no? Y después estoy todo el día pidiendo. Soy un perigüeño, pero bueno. Estoy todo el día, todo el día, vamos, ¿qué va a pasar? Al revés, más trabajo tiene y más feliz está. Porque un ángel, cuando tú le pides algo, lo primero que haces es dar las gracias porque ellos sirven por amor y están agradecidos. Vamos, cuando tú haces algo bueno por una persona, ¿no te sientes bien? Pues yo igual. Yo están felices de ayudar a la humanidad. Están muy felices de prestar ayuda. Por eso están aquí, si no, se van. Porque ellos tienen el libro albedrío, ellos no tienen ninguna obligación, ellos lo hacen porque ellos quieren, nadie lo obliga. Inténtelo, no con el esfuerzo de la voluntad humana, ¿vale? No con el yo personal, sino por medio del muy grato ejercicio de practicar con sus propios pensamientos y sentimientos para lograr la aceptación de estos seres angélicos, de manera que puedan venir dentro de sus auras, hogares, mundo y asunto. Claro, tú quieres tenerlo en tu casa, primero, ten tu casa ordenada, con olores agradables y si puedes poner música armoniosa, perfecto. Ahí es como si estuvieran en su casa, están felices, ¿vale? Si tienes desorden, pues, se van. Ellos son muy sensibles, no soportan el desorden, no soportan los gritos, no soportan la música estridente, los malos olores, se van, ¿vale? Yo cuando veo algún sitio que hay malos olores, los llamo a ellos para que cambien eso. Amados ángeles, vengan y pongan olores hermosos en todo este lugar. ¿Para limpiar la casa no son niños? No son esclavos para limpiarte la casa, no son criados, son ángeles. No conozco ningún caso. O sea, no, ni se te ocurra, ni de broma lo diga, por favor. son seres de luz, recuérdate. Los ángeles sepan que son de broma lo que estoy diciendo, todo el mundo lo sabe, los ángeles lo saben también. Dicen, de ese modo, ustedes le sirven al Maestro Ascendido San Germán, cuya responsabilidad es unir a los reinos angélicos y humanos en esta nueva adorada que él está destinado a esterilizar. Es decir, que tú, hablando de los ángeles, llamándolos, queriéndolos, estás haciendo el trabajo también del Maestro San Germán. Una parte de ellas es esa. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Corto y cierro.